¡Suscríbete al canal! O sea, me la dieron a llegar a Maestro, me la equipe, me la desequipe, después me la quería volver a equipar y vi que no estaba, me la robaron, así que vamos a llamar para ver si me la pueden devolver y de paso preguntaremos algo sobre el segundo DLC, a ver si saben alguna fecha o cuando sale, chavales. Gracias por llamar a Activision. Debido al gran interés en nuestros juegos más recientes, es posible que tenga que esperar más de lo habitual. Lamentamos las molestias. Para Call of Duty, presione 1. Para Skylanders, presione 2. Para ir, si usted está llamando porque realizó una reserva y no recibió el código para el lockdown, por favor, se da cuenta que tendrá que tener una imagen de su controlante de compra que mostre claramente que usted lo hizo en la reserva antes de hablar con la gente. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenas, mire, le llamaba porque me ha pasado algo muy raro y no sé si solo me ha pasado a mí, si le ha pasado a todo el mundo, pero es algo muy, pero que muy, pero que muy raro, ¿vale? Te lo digo. Mire, le cuento, a ver, yo soy un viciado a zombies, ¿vale? Yo juego muchísimo a zombies, a mí no me gusta el multijugador, yo solo juego a zombies y siempre intento ir a por todo lo que hay de zombies. En este Black Ops 3 quería ir a por el maestro de prestigio a saco, me puse a viciar a saco, pero por una tarjeta de visita que te dan al llegar al maestro de prestigio, o sea, yo estuve encerrado en casa viciando muchísimo, muchísimo tiempo para esa tarjeta de visita. Es una tarjeta de visita, no sé si sabrás cuál es, con los personajes de Origins Primis, estos Primis, Takeo, Nicolai, Richtofen y Dempsey, que aparecían en Origins y demás, y resulta que sí, llegué al maestro de prestigio, me dieron esta tarjeta de visita y me la equipé, me la equipé, porque estaba muy chula, ¿qué es lo que sucedió? Me la cambié para ponerme otra que también me gustaba y al volver a ponerme la que me dieron al maestro de prestigio, me la quitaron, no estaba, no la tengo en mis tarjetas de visita y yo me curré el maestro de prestigio, estuve viciando durante un montón de tiempo por esa tarjeta de visita y no la tengo, de verdad, me ha dolido como dentro, no sé si tendrá constancia de esto, pero es que ha desaparecido de mi inventario me meto, actualizo, desactualizo, hago de todo y soy nivel mil maestro de prestigio y no tengo esa tarjeta de visita yo, ¿ahora qué hago? bueno, la meto mucho todo eso, pero normalmente usted tiene una cuenta de Call of Duty eh, sí, claro, o sea, yo, yo, claro, para jugar a Call of Duty tengo que tener una cuenta a ver, la cuenta PSN no es la cuenta de Call of Duty, la cuenta de Call of Duty es algo que se crea en la página de Call of Duty.com ah, vale, sí, 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 sí correcto, yo llegué al maestro de prestigio en modo zombies y al llegar te dan una tarjeta de visita y me la dieron, pero me la quitaron, o sea, me la dieron, fui al día siguiente a jugar y ya no la tenía o sea, a ver, creo que la tarjeta se llama así, o sea, se llama maestro de prestigio que es cuando llegas a maestro de prestigio y te dan esa tarjeta es como naranjas, salen los personajes de Origins, los primis vale, vale era para ver, pues eso, a ver si, si me la podrías devolver o, 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 o darme alguna menos explicación de por qué sucede esto porque, si, si tuviera algún modo de mandar, mandar ahora en qué nivel está usted en el juego, más o menos ahora, yo ahora mismo en el juego soy maestro de prestigio nivel 124 en el modo zombie correcto, en multijugador, como no juego no tengo nivel, pero en el en el modo zombies, maestro de prestigio nivel 124 vale le voy a poner en espera por un minuto no, voy a averiguar qué pasa efectivamente, así que le digo, vale vale, vale bueno, pues, chavales a ver qué me dice, a ver si me devuelve la tarjeta de visita si no, intentaré colarle algo, ¿no? intentaré decirlo, decirle a ver si me puede subir al nivel 1000 como indemnización o o devolverme el dinero o algo, porque, de verdad, o sea, es una tarjeta de visita supongo que sabréis de la que, de la que me estoy refiriendo, sabréis de la que me estoy refiriendo sabréis de una imagen en pantalla gracias por su espera hola 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 si, si, estoy, estoy, estoy aquí ok ¿cuál es el nombre de jugador en el juego? mi nombre en el juego en línea si es infer con dos n's, o sea, i, n, n, f, e, r vale, esto lo que encontré en el sistema, pero, normalmente veo acá que, a ver, ¿y cuándo fue la última vez que jugó al modo zombies? pues, la última vez que jugó a zombies fue hace, quizá, una semana o así, más o menos, o una semana y media, no te lo sabría decir con exactitud quizás el 11 de enero, el 11 de marzo, perdón sí, 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 más o menos, sí, sí, creo que el 11 de marzo, sí, hace más, una semana más o menos, sí porque, digamos, acá, en el sistema veo que, acá veo que, normalmente la última vez que se guardó algo, usted estaba en el prestigio 11, ¿no? sí, en el maestro de prestigio nivel 35 pues, es raro, ¿eh? porque, a ver, estoy en el, en este, en el mismo prestigio que, que has dicho, nivel 125 pero, ya te digo, si aún así, la tarjeta la daban, nada más llegabas al, al maestro de prestigio es decir, a ese, al nivel 35 del prestigio 10, ya te daban la tarjeta y, a mí me la dieron, me la dieron, pero me la han robado usted me dice, bueno, la tarjeta, eh, de quién es que la, pero no sabe exactamente el nombre de la tarjeta sí, o sea, el nombre de la tarjeta es maestro de prestigio o sea, se llama así la tarjeta es una en la que normalmente tiene, nos puede mandar una foto de esta tarjeta, lo puede ver en este, en este momento ¿cómo le mando la foto? sí, eh, usted tiene un caso que fue creado en la página de soporte de Activision hay que acceder a este caso y poner en, 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 adjunto la foto que le pedimos no, no, no sé, no me puedes dar la tarjeta o es que es solo una tarjeta es la que, es la única que te dan cuando llegas al maestro de prestigio creo que debería de saberlo usted trabajando en, como soporte creo que debería de saber cuál, cuál, a cuál me refiero, ¿no? bueno, hay tantos tarjetas de, de, de visita en el juego, hay tantos maestro de prestigio es el nombre, te la dan cuando llegas al maestro de prestigio pero en zombies hay 31, en zombies hay, en zombies hay 31 tarjetas de visita igual no lo escucho tampoco, así que no sé si usted, hola hola, hola, sí, estoy hablando, en zombies, en zombies hay 32 tarjetas de visita de las cuales, la única que se consigue llegando a maestro de prestigio es la que a mí me habéis robado, me habéis robado ¿dí? hola, hola, ahora sí me escucho, dígame que en zombies hay 32 tarjetas de visita de las cuales, la única que te dan cuando llegas a maestro de prestigio es la que yo he perdido, o sea, solo hay uno no hay ninguna pérdida, ni, ni nada a mí me habéis robado una tarjeta de visita que me ha costado nada más y nada menos que 10 prestigios y quiero recuperarla no, no me, no me puedes dar algo o sea, no me la puedes devolver o al menos indemnizarme con el maestro de prestigio en nivel 1000 es como que tenemos que ver normalmente si busca en google tarjeta de visita maestro de prestigio black ops 3, le tiene que salir sí o sí, porque lo acabo de hacer y me sale la primera y sale en imágenes es una, es como naranja que sal dime es naranja, aparece en cuatro personas agarrando armas y pone maestro de prestigio abajo las cuatro personas que aparecen son los personajes del mapa del último DLC de The Rise and Raja yo puse maestro de prestigio tarjeta de visita black ops 3 exacto, esa la que viene con una foto que pone nuevo esa es esa es exactamente la tarjeta de visita que te dan cuando llegas maestro de prestigio y que repito yo la tenía pero me fui a conectar un día y me desapareció la tarjeta dame un segundo por favor espero de acuerdo bueno chavales hemos avanzado ¿no? después de tanto batallar al menos hemos conseguido que sepa a qué maldita tarjeta de visita me estaba refiriendo porque de verdad parece mentira que un trabajador de puto activision ¿vale? del puto soporte técnico de activision no sepa quiénes son los personajes de zombies no sepa a qué maldita tarjeta de visita me estoy refiriendo o sea de verdad me parece muy pero que muy pero que muy vergonzoso muchísimo chavales a ver si ahora puede devolvermela ¿de acuerdo? que ese es el objetivo que me devuelva mi puta tarjeta de visita hola gracias por su espera hola 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 si me escucha si si bueno estuvimos digamos investigando su caso así que lo tenemos que escalar a la central y para ver qué paso exactamente y para ver si le puedo explorar este esta tarjeta de visita que usted perdió así que lo vamos a escalar y una vez que tengamos una respuesta le vamos a contactar de nuevo digamos de acuerdo lo que pasa que tengo varios amigos también que les ha pasado lo mismo esto como se arreglará con alguna alguna actualización o como quizás si normalmente porque como le estoy diciendo acá en mi sistema me parece raro que usted está prestigio 11 nivel 35 y usted en su consola le aparece nivel 128 ¿cierto? si el 125 claro es que es muy raro a 25 bueno lo que vamos a necesitar entonces voy a voy a usted mandarnos una foto de este nivel que está teniendo del nivel que tengo exactamente porque acá tengo una información diferente creo yo tengo yo tengo una teoría tengo 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 una teoría de psicomantis de el 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 por qué creo que que a usted le sale que soy nivel 35 y a mi me sale que soy el 125 se lo explico cuando yo estoy jugando una partida me aparece que soy nivel el 125 o sea no no me pone que soy el nivel 125 no no sé si lo sabe cuando le da al botón start abajo aparece como una una barra de lo que te queda para subir el nivel no pues a mi en la barra esa me aparece que soy el 35 pero claro yo cuando subo de nivel en pantalla me pone ha subido al 125 o al 100 no sé cuántos es raro y en cambio en otros amigos que tengo que son de Estados Unidos o de México a ellos les pone que son el nivel 120 por poner un ejemplo y el siguiente es el 121 eso es un error que no sé si será solo el juego en España si será en mí no no lo sé estuve hablando con Chico Mantis el otro día él también le pasaba y no sé supongo que será de España bueno entonces usted pueda por favor capturar este momento cuando le dice que está en el 125 para ver si nosotros nos podemos comparar y a ver si el problema viene de España o si viene de otro lado y a ver qué podemos hacer quizás el problema de tantita de visitas que usted tiene quizás viene de eso así que por eso vamos a necesitar eso también para completar el caso y escalarlo a la central vale entonces cuánto tiempo más o menos podría pasar eso puede tomar como dependiendo si es un problema en general puede tardar hasta una semana o más tiempo porque normalmente se devuelva por actualizaciones vale si es un problema únicamente de su cuenta puede tardar digamos un poquito menos de tiempo vale vale y vale pues una última cosa que quería yo que quería yo preguntarte si si era no era sobre el segundo DLC si se sabe más o menos cuando se va a hacer la revelación o qué ya que ha pasado bastante tiempo desde el primero y estoy aquí un poco aburrido con Drey Sendraja ya tengo más ganillas de otros mapas de zombies era por si saber si tú ya sabías cuando se iba a hacer la revelación o se sabría algo del segundo pack de mapas todavía no tenemos ninguna información lo que sabemos es que cada contenido cada paquete sale los paquetes salen cada dos meses más o menos quizás a fin de este mes o al principio de abril usted va a tener digamos el nuevo contenido pero la revelación es para muy pronto creo que si no es esta semana es la próxima para que salga el contenido a fin de marzo o principio o mitad de abril más o menos vale pues nada ya esto es todo muchísimas gracias igualmente hasta luego vale pues chavales no me han podido devolver mi tarjeta de visita pero el tío ha dicho que lo va a archivar que le envíe no se que yo pues no le enviaré nada paso de enviarle cosas y supongo que ya lo arreglarán con alguna actualización o algo los de los de los de los de los de los de activision o quien coño sea pero bueno o sea que podemos sacar de este vídeo primero que el soporte técnico de activision es muy malo pero muy muy malo porque me ha costado como unos 15-20 minutos intentar convencer a este tío o intentar decirle de qué tarjeta de visita se trataba o sea la puta tarjeta de visita que llegas a maestro de prestigio solamente es una que el pavo este no sepa cuál es es muy vergonzoso y que encima tampoco sepa cuáles son los personajes aún 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 peor y bueno lo segundo es que a ver no sé si sabrá algo del DLC este hombre a ver supongo que al ser soporte técnico de activision debería de saber y nos ha dicho que a finales de este mes principios de abril como mucho mediados de abril ya está el siguiente DLC esto creo que era algo que estaba súper obvio pero bueno no lo hemos podido sacar ninguna fecha exacta aún así pues tocará tocará esperar y chavales nada es la primera vez que hago un tipo bueno este tipo de vídeos en plan llamadas y tal no es una llamada de broma telefónica o sea es algo muy serio tarjeta de visita que no me han devuelto así que nada chavales os agradezco muchísimo que reventéis el botón de like a este vídeo para más cosillas así si creéis que vuelva a llamar a activision ponedme ideas por ahí por los comentarios y nada más si no estáis suscritos al canal suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chao